No es lo que esperaba, pero sienta unas buenas bases. Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva review. En este caso vamos a hacer la crítica al episodio número 4 de la temporada 3 de Chucky, Dress it to Kill, que tuvo un cambio de nombre, por cierto, que antes se llamaba Halloween 3, Season of the Witch, pero se cambió a este, y que además es el último capítulo de esta primera parte, o primera mitad, como queráis llamarlo, de la temporada. Los otros 4 ya se han confirmado que serán en 2024, se espera que sea pronto, y además al final de ese capítulo nos dieron un avance que podréis ver esta noche en la plataforma morada después de que veamos el capítulo subtitulado. Dicho esto, significa que tienen gran parte de la temporada en general grabada, pero que seguramente les falten algunas escenas clave por grabar, y que por eso no se ha lanzado completa, y que están a la espera de que termine esta huelga de actores, que aún sigue vigente. Ahora sí vamos a entrar en materia, porque, en fin, creo que me voy a repetir mucho en algo que he dicho en otras críticas, pero es que es así. El tráiler pintaba muy bien, pero luego cuando te enfrentas al capítulo, no es para nada lo que habías esperado, o lo que parecía, ¿no? Parecía un capítulo muy bueno, con bastante acción, y realmente es un capítulo muy lento, muy aburrido, con muchas conversaciones, que seguramente no lleguen a nada, como siempre, y que salvo los últimos 15 minutos del final, bueno, 20-15 minutos del final, que es cuando pasa casi todo lo que se ve en el tráiler, es un capítulo bastante flojo. Es decir, si este capítulo, en vez de durar 45 minutos, dura 15, y son los 15 minutos o 20 minutos del final, sería perfecto, porque es verdad que es un capítulo que tiene alguna sorpresa final que comentaré después, y, bueno, tiene alguna muerte, que son bastante gores, son bastante explícitas, algunas digitalmente mal hechas, pero ahí están, el intento está ahí, ¿no? Pero bueno, en lo que es el capítulo en general, es un capítulo que llega a aburrir bastante, que simplemente son conversaciones entre unos personajes y otros, y que al final no llegamos a nada. En este capítulo vuelve a pasar lo mismo que ha pasado en otros, que es el desaprovechar personajes, o matarlos porque sí, cuando parecía que iban a ser importantes. En este caso me refiero a la reportera. La reportera que aparece en el primer capítulo, y que parece estar investigando, indagando qué cojones pasa dentro de la Casa Blanca, desaparece en el segundo capítulo, desaparece en el tercer capítulo, aquí aparece de nuevo como si estuviese intentando indagar o investigar algo que pase dentro de la Casa Blanca, y muere. Otra vez nos desarrolla mínimamente un personaje que parece que va a tener importancia, y aparece dos capítulos, y para morir. Joder, me parece una gilipollez, no entiendo por qué esto de crear personajes, así como por ejemplo el personaje de la cocinera que está en la cárcel y que Tiffany mate a través de Voodoo, que comentaremos también, sí que está bien, porque es un personaje que aparece en este capítulo, se le da cierta interacción con Tiffany, acaban mal, y Tiffany se venga. Tiene un propósito, y el propósito es que Tiffany se venga. Pero el propósito de la periodista te lo marcan como si fuera alguien importante en la temporada, que vaya a investigar cosas, que vaya a descubrir cosas, y al final se queda en la nada. Luego he considerado que aquí hay un error enorme y fundamental, que hemos comentado varias veces en directo, y también creo que en otros vídeos, y es el tema de... Don Mancini en entrevistas siempre alardea de que la Casa Blanca es la casa con más seguridad del mundo. Claro, esto lo hemos puesto siempre en duda, porque para ser la casa con más seguridad es imposible que no hayan cámaras de seguridad tanto fuera en los alrededores de la Casa Blanca como dentro en las zonas más públicas. Me refiero, obviamente no creo que haya cámaras en los baños privados del presidente, pero sí que considero que pueden haber cámaras en la oficina oval, en los despachos, en la sala de reuniones, en secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Zonas en donde Chucky ha estado y Chucky ha matado. Entonces, me ha sorprendido mucho que en este capítulo encima enfaticen mucho el tema de que va a haber una seguridad absolutamente brutal y absolutamente enorme. Y que veamos que han puesto cámaras de seguridad en la Casa Blanca. Cámaras que ya debían estar ahí, no creo que las hayan puesto solo por la fiesta. Está el SWAT, hay francotiradores, perdón, hay de todo. Hay de todo. Seguridad, mogollón por la casa, de todo. Supuestamente. ¿Por qué? Porque luego vemos como el muñeco anda por la fiesta y ninguna cámara se da cuenta de esto. Vemos también como Jake, Devon y Lexi, bueno, en este caso Jake y Devon se cuelan por la Casa Blanca y no hay ni un segurata, ninguno, no hay nadie que esté pendiente ni que esté controlando que la gente se pueda colar al acceso a diferentes habitaciones de la Casa Blanca. Vale que en un punto van con Grant y este podría garantizar que entrasen, pero hay otro punto en el que Grant y Lexi empiezan a morrearse en una habitación a solas y Jake y Devon van a su puta bola por la Casa Blanca. Y ahí tampoco hay seguridad ni hay absolutamente nadie que controle nada. Entonces, este tema de las brechas de seguridad que tiene la Casa Blanca a Don Mancini se le ha ido de las manos porque de verdad no tiene sentido que me pongas 200.000 cámaras en una escena y que luego no haya nada grabando todo lo que está pasando. Pero bueno, quitando este para mí grandísimo fallo que no solo ocurre aquí sino que es algo que se ha debatido de cómo es posible que la Casa Blanca no tenga cámaras y demás y más cuando te están diciendo todo el rato que es la casa más segura. Quitando de esto ya digo, el capítulo es bastante monótono y pasan cosas que no son muy interesantes. Simplemente bueno, rellenar un poco con la niñera, la Mary Poppins que está ahí como... Bueno, es el cameo especial de este capítulo junto con la mujer que mata a Tiffany en la cárcel. Son los dos cameos especiales. Pero vamos, que están ahí por eso porque son un cameo y le han hecho un papel para ellos y ya está. No van a aportar nada ya que los dos personajes mueren y es como el personaje de Kenan. Pero bueno, Kenan al fin y al cabo era un taxista y ya está. Aquí se les da un poco más de tema para luego cargárselos que no los veo mal. La muerte en sí, a ver, hay muchas muertes. Dentro de la casa blanca hay 13 y luego está la muerte que provoca Tiffany fuera. 14 muertes que considero que están bien pero digitalmente se nota mucho. Por ejemplo, cuando cae la lámpara se nota que está chafando muñecos allá abajo. Es solo un segundo pero se nota bastante. Cuando la Mary Poppins se levanta y se le cae la cara se nota muchísimo el digital. Está mucho mejor hecha la muerte de la mujer de la cárcel que es la que parece ser que se inventó la receta de las albóndigas que Tiffany ha hecho a Chucky y que a Chucky tanto le encantan. O sea, le han dado una especie de origen a esas albóndigas que tampoco es necesario pero ahí lo tenemos. Y esa mujer sí que mola la muerte porque es una muerte vudú como ya hemos teorizado en directo si hemos acertado que iba a utilizar Tiffany en muñecos vudú para matar a Peña y salir de la prisión que es lo que nos tocará ver en la parte 2 de esta temporada. Esa muerte está bien porque bueno está bien y está mal. Está bien por el hecho de que es una muerte que está graciosa y está bastante gore y está mal también por eso porque está graciosa quiero decir ver a Tiffany hacer soniditos tontos con el muñeco vudú es como uff le estás quitando la seriedad al asunto pero bueno es algo habitual ya quitarle seriedad al tema vudú y la actriz la verdad es que lo hace bastante bien la actriz que está siendo atacada por Tiffany bola bastante. Las estrenas de Tiffany bien ella sigue estando pasada de rosca ya no es la Tiffany que estaba en Bright pero es más soportable que la que vimos en el juicio o en cualquier otro episodio de la temporada 2 son pocas las escenas de la cárcel y el plan es claro utilizar muñequitos vudú para controlar a toda la gente que trabaja en la cárcel y poder escapar esta teoría también la acertamos como también acertamos la teoría de que en las bueno dos más primero acertamos que ninguno del tío protagonista iba a morir porque en el trailer se veía como que Devon miraba hacia arriba y Jake le salvaba obviamente se salvan los dos eso está claro y luego la de Joseph hay una escena en el trailer que se ve a alguien levantando la cabeza disfrazado igual que va disfrazado de Chucky durante este capítulo nos dicen que era el disfraz favorito de Joseph y al final es una ilusión de papá Devon del presidente de los Estados Unidos que está viendo a su hijo como un fantasma corretear por la fiesta otra teoría acertada que dijimos anoche en el directo y a ver más cosas que comentar me ha sorprendido el hecho del final de este capítulo a pesar de que ya digo es un capítulo bastante aburrido en general el final gana muchísimo y es para mí hasta ahora el mejor capítulo de los cuatro tampoco es muy difícil porque el primero tiene un cinco el segundo tiene un cuatro y el tercero es un cero así que tampoco es muy difícil mejorar esto pero lo único que mejora esto es el final el final del capítulo me ha gustado porque hay un giro que yo no me esperaba yo pensaba supongo que como muchos que como le ofrecen más de seis víctimas le ofrece trece víctimas a Dambala efectivamente se iba le iba a devolver el favor y iba a volver a tener poder pero descubrimos que no que Dambala definitivamente ha abandonado a Charles a Chucky y que no quiere saber nada y que está envejeciendo y de hecho está muy viejo en este capítulo al final y me gusta ese giro y luego además en el avance podemos ver que esto va a ir en progresión y que aún se va a hacer más viejo se va a descomponer más porque está muriendo literalmente y me ha gustado ese giro porque sienta unas bases muy interesantes de cara a la siguiente parte y el hecho de que no se solucione todo ya y que tengamos que ver los 8 capítulos para ver esta trama completa me parece bien había gente que decía que seguramente todo se solucionase en el cuarto y la segunda parte iba a ser otra trama como si fuera otra temporada y eso no es así esta temporada se escribió como temporada completa por lo tanto obviamente no iba a tener dos tramas 4 y 4 iba a ser completa y me alegra de que esto se continúe porque de alguna forma está ampliando la mitología de Voodoo aunque se trate de algunas veces de forma ridícula pero está ampliando la mitología y eso está bien de hecho nos han traído diferentes conjuros nuevos pudimos ver en el capítulo pasado y en este un conjuro en el que Chucky reclama poder a Dambalá y le ofrece los sacrificios todo en francés siempre y aquí también podemos ver un nuevo conjuro en este capítulo es el capítulo en el que bueno perdón es el momento en el que Tiffany tiene que vincular una persona al muñeco Voodoo hay un conjuro totalmente nuevo que empieza igual a DEDU y Dambalá pero habla de pues eso de marionetas ¿no? de utilizar las personas como marionetas me gusta el hecho de que amplíen y que el Voodoo no solamente sea transferir almas esto también choca con la idea que vimos en la primera película ya sabéis que John murió a través de un muñeco Voodoo que estaba vinculado a él en ningún momento vimos un conjuro especial para vincular pero sí que es verdad que esto amplía un poquito más la mitología y me gusta el hecho de que hay diferentes vías o diferentes poderes que Dambalá te ofrece tenemos el típico de transferencia de alma el ADEDU y Dambalá el de multiplicar alma que es ADEBOKUP y Dambalá y luego pues tenemos esto ¿no? el de pedir poder ofrecer sacrificios y vincular a una persona a un muñeco Voodoo está guay eso de de ampliar y hacer crecer la mitología me gustaría que fuera un poco más serio todo este tema pero bueno se agradece de alguna forma que que se esté haciendo que se esté tratando más el tema Voodoo y que tenga además consecuencias importantes para los personajes en este caso Chucky en el avance se puede ver como Chucky llama a Tiffany arrepentido diciendo que va a morir Tiffany animándole a que resurja de sus cenizas cosa que me ha sorprendido porque hasta este momento se quieren matar pero igual bueno pues Tiffany ya sabéis que siempre ha estado super pillada por él y es posible que al enterarse de que se muere definitivamente se unan otra vez no lo sé esto podría provocar el regreso de Gigi al enterarse de que su padre está muriendo podría provocar la misma situación y se ven escenas bastante interesantes una de ellas en concreto es que podemos ver a Charles Lee Ray otra vez Brad Durif interpretando a Charles Lee Ray que imagino que será una ilusión un sueño de Chucky ya que pues no sé de repente él está en su lecho de muerte y aparece una especie de plano astral en un infierno o lo que sea y se encuentra con su versión humana más envejecida obviamente y tal es un punto muy bueno habrá que ver en qué contexto está esa escena pero la verdad es que el final del capítulo y el avance son de lo mejor que hemos tenido esta temporada este capítulo sienta unas bases que considero muy buenas para continuar por fin vemos a Chucky en una situación bastante jodida porque en las otras películas en las cuatro primeras muere en las cinco no muere porque vemos como el brazo tal por lo tanto sabemos que está vivo en las seis consigue transferir su alma a Alice en las siete consigue transferir su alma a Nika quiero decir estos últimos años ha ganado siempre en la temporada uno al final consiguió el ejército de Chucky por lo tanto estaba vivo en la temporada dos consiguió vivir e intentar matar a Tiffany y en esta temporada es la única en la que le están poniendo algo que realmente es muy problemático para él y es que se ha quedado sin poder y claro lleva tantos años abusando de ese poder que ya no puede seguir viviendo y tiene que morir entonces me gusta este hándicap y este problema que le ponen a Chucky no sé cómo se solucionará porque Don Manchin ha dicho que ya tiene planes y ya tiene ideas y se está planeando una cuarta temporada en caso de que la final haya ya tienen pensado más o menos hacia dónde van a ir esto da que pensar que Chucky realmente va a conseguir su propósito y va a dejar de va a quitarse la maldición que tiene pero bueno veremos el capítulo ya digo es bastante aburrido lo que es todo el grueso del capítulo pero es solo el final merece mucho la pena o sea la parte en la que Tiffany utiliza a la policía para que le traiga cosas de los otros guardias que hay que se queda ahí está bien la muerte de la mujer de la cárcel también me gusta bastante las muertes de la fiesta son un poco me por cómo están hechas pero están bien y luego me gusta mucho la parte final de la de la fiesta cuando Chucky ya está ahí como el presidente coge al muñeco pensando que es su hijo pero no la caída de la lámpara el tema del conjuro que está muy bien hecho que vemos los rayos tal y como se veía en la primera película que es algo que me faltó en otras películas no sé el final ya digo los 25 20 minutos finales es una maravilla de capítulo es verdad que el resto lo que viene antes es un poco eh pero aún así en conjunto creo que es el mejor capítulo de la temporada y por mi parte yo le daría un 6 sobre todo por el final y porque bueno las muertes están bien Tiffany no es tan exagerada como en como en otros capítulos y y ver a los a los personajes en situaciones difíciles eh de salir como por ejemplo ahora Tiffany con la inyección letal en tres semanas y Chucky haciéndose viejo que no sabe cómo solucionar este problema pues veremos a ver porque deja las bases ya digo muy bien sentada más de cara a la siguiente temporada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo y atentos al día 31 de octubre eh el día de Halloween porque os traigo algo que puede que os guste atentos adiós ya i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way